En estos tiempos difíciles, hay alguien que lucha por la justicia de los precios justos. Es el héroe de las amas de casa y el terror de la competencia. La venta del conejo regresa a mi pueblo. La venta que sigue y sigue. La famosa carne arrachera. Preparada y lista para asar la parrilla. Cuatro veintiocho la libra. Piernitas de pollo. Noventa y ocho centavos la libra. Cebollitas mexicanas. Tres manojos por noventa y nueve centavos. Sandías sin semillas. Cuatro libras por un dólar. Siempre.